La localidad de Jayelía, bastión del exilio cubano en Miami, festejó la muerte de quien para muchos dividió a la isla caribeña. Apenas se supo la noticia del fallecimiento de Fidel Castro, los residentes se lanzaron a las calles eufóricos para expresar su alegría por un hecho largamente esperado a 90 millas de la isla, sumándose así a la celebración que se apoderó de la mayoría de las zonas del condado Miami-Dade en la madrugada de este sábado. Christopher Sweeney, de 29 años, describió lo que ocurría en Jayelía como una hermosa locura. Por su parte, conductores de diferentes medios de transporte, incluidos varios automóviles que transitaban por la zona, sonaban la bocina en señal de alegría. Asimismo, el alcalde de Jayelía, Carlos Hernández, dijo que la ciudad había estado organizando un plan durante un tiempo para enfrentar la muerte de Fidel Castro y a su juicio, ahora que sucedió, todo funcionó bien. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.